Salomón Melo vino a la conmemoración de los 100 años del nacimiento, del natalicio del doctor Álvaro Gómez Sultá. Lo vi en primera fila en el Salón Amarillo de la Casa de Nariño, compañía de María Paulina Espinosa y de un selecto grupo de personas que honraron el evento ante las palabras del hijo del doctor Álvaro Gómez, de Mauricio Gómez Escobar, y un homenaje muy sentido, ¿no? Así es, William, y con tu presencia. Muy querido usted. Estaba a tu lado, que es muy honroso estar en medio de dos personas tan queridas, como es María Paulina Espinosa de López, de quien el doctor Horacio Gómez Aristizábal ha contado algunas cosas de su paso por la embajada del Ecuador, donde es muy apreciada y querida. Un orgullo nacional. Así es. Es que debió haber sido canciller. Pues, pues... Es que debió haber sido embajadora en España. En algún programa, en algún programa que tú le hiciste una barbería, tú le decías a María Paulina que ella ha debido ser, por lo menos, vicicanciller, o ha debido ser alcaldesa... De Cartagena. De Cartagena, donde... Hija adoptiva de Cartagena. Hija predilecta. 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 Y la presión, la radiografía de la que hizo el doctor Horacio Gómez Aristizábal, de María Paulina... Bueno, Salomón viene de Barranquilla y no lo puedo dejar ir con las hojas en los cachos, sin preguntarle por una cosa. ¿Qué pasa con Reficar? Perdón, con Electricaribe. Electricaribe se la robaron una vez y ahora se la quieren robar por segunda vez. ¿Cómo? Claro, claro. ¿Cómo el cuento? Bien, pues, tiendas, sí. Electricaribe... Probado. Se robó 237 mil millones de pesos de unos aportes que le hizo el Estado para que hicieran unas inversiones. Y no las hizo. Se quedaron con ese billete. Y hay otras cosas que tampoco cumplió dentro de la concesión que le hicieron. Todo esto con la complicidad de muchos parlamentarios de la costa. ¿Cómo? Claro. ¿Y la fiscalía qué dice? Pues la fiscalía no dice nada. La fiscalía, desafortunadamente, en este país reina la impunidad. Y reina la impunidad porque los mayores causantes de estos desastres, pues, ahí está lo de Odebrecht. ¿Odebrecht? Ahí está lo de Odebrecht. ¿A dónde están los verdaderos responsables? ¿A dónde está el presidente Santos respondiendo? Respondiendo por la plata que se sabe. Está hablando del espurio presidente. Claro. Del sátrapa. Correcto. Del único jefe de las FARC. Del único jefe de las FARC a quien el país no le ha cobrado todavía. Le ha hecho un juicio histórico. La venta que hizo del país. Él vendió el país. Él vendió el país. Entonces, eso lo sabe todo Colombia. Pero tiene unos defensores. Tiene unos defensores que son los victimarios, los corruptos. Sí. Porque ellos participaron de eso. Estaban felices con que Santos... entregara el país. Él entregó el país. Uno, pues uno se pone a mirar la historia de este país y... lo de Reficar es otro escándalo que se quedó también ahí. la salud. Por donde tú mires, por donde tú mires, desde hace muchos años, se institucionalizó la corrupción. Y se institucionalizó la corrupción, como lo digo yo, humildemente, cuando se reformó el articulito. Para reformarse el articulito, el señor presidente, hizo alianza con los que él se había comprometido a combatir. Entonces, los llamó y en plazas públicas, les entregaba los cheques del erario público para que ellos los entregaran. Y les entregó algo de otras cosas que... que habría necesidad como de diez barberías. Diez barberías. Sí, por lo menos, echar el cuento y en el chavo. Entonces, eso, ese articulito, ahí, el presidente Uribe dejó de cumplir con las promesas, porque él, él gana la presidencia, porque iba a derrotar la corrupción y iba a pacificar al país. Lo de pacificar al país casi lo logra. Con el primer gobierno. Con el primer gobierno. Inolvidable el primer gobierno. Los dos primeros años gobernó sin Congreso, con un péndulo que hacía... Era, o me aprueban esta vaina, porque si no los revoco. Voy al pueblo y los hago revocar. Y con ese, con esa amenaza, el Congreso le marchó. Entonces, no es cierto... ¿Qué pasó después, doctor Salomón Melo? Salomón Melo es de Barranquilla. No, yo soy de Santander. ¿De Santander? De un pueblo llamado... Pero, ¿cómo así? Yo lo tenía por Barranquillero. No, estoy nacionalizado en Barranquilla. Ah, bueno. ¿De qué parte de Santander es? De Río Negro, Santander. Antes no es tan francote, por Dios bendito. Entonces, me vine a la costa, después llegué a Barranquilla, me enamoré, me casé felizmente, y de Barranquilla no me voy ni que me echen. Claro, como dice Ley Martín, de la capital del Caribe colombiano. De la capital del Caribe. Barranquilla ha logrado ponerse a la vanguardia de las grandes capitales en el país, producto de unas administraciones que en los últimos años han sobresalido. Quienes olímpicamente están manejando esa ciudad y salen adelante. Así es, pero desafortunadamente no ha habido la planeación necesaria... ¿Por qué? ...para el aspecto vial. ¿Pero los barrollos están superados o no? Sí, en un 70%. Bueno, siempre en un 30% también se puede ahogar uno. Sí, pero ha sido un buen trabajo, porque a la gente hay que reconocerle las cosas buenas, así como uno le critica las malas. Bueno, yo le he visto mucho a usted con el doctor Enrique Gómez, ustedes son como uña y mugre, hasta físicamente se parecen. Bien, yo lo veo que yo cada vez que voy a Cartagena, hacemos unas reuniones muy deliciosas en la casa de la Pum Pum, o en la casa del doctor Enrique Gómez, o nos vamos para el club Cartagena, y hacemos unas buenas tenidas. Su relación con el doctor Enrique Gómez, ¿por qué? Porque yo soy un... A ver... Una persona primero que conservador. Ah, usted sí es conservador de verdad. Doctrinario. Ah, doctrinario. Doctrinario, sí. Ah, de lo al... O sea, que usted es como laureanista, pues. Laureanista, a mucho honor. ¡Ave María! De ahí fui, pasé, heredé, pues, el seguir a Álvaro Gómez. Y Álvaro me presenta a Enrique Gómez. ¡Qué bien! Entonces, porque Enrique no aparecía nunca en cosas de política, sino tras de Balina, era el ideólogo de muchas de las políticas. ¿Ideólogo? El ideólogo. Y entonces, hicimos amistad, y para su campaña al Senado, pues, estuve trabajando por eso. Bueno, ¿qué pasó con Alejandro Ordóñez? Porque algo muy raro pasó. Vea, el doctor... Usted que si no tiene plazo en la lengua, pénteme. Esto es una barbería. Y yo no le cuento a nadie. No, no, no. Pues, lo bueno es eso, que como tienes tanta audiencia... A ver. Y, pues, lo bueno es que tú no tienes pelos en la lengua para preguntar tampoco. Sí. Y eres muy directo y muy franco. Entonces, por eso tienes tanta audiencia. Entonces, Alejandro Ordóñez tuvo la oportunidad. Mejor que nadie, en el país no había política. No había política. No había política. Y el Partido Conservador no tenía como una ruta. No, 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 no. Fue al Partido Conservador. Estaba fuera, estaba huérfano de una dirección. No, no, no se peleaba, no se trabajaba por los ideales del Partido Conservador, que su doctrina es la mejor para Colombia. Y, entonces, él, en una charla con el doctor Enrique Gómez Hurtado, le pidió su consejo sobre que si se lanzaba o no se lanzaba. Y él le dijo que sí, pero no para candidato. Le dijo, apodérese de la política, haga política. Mejor dicho, asuma las banderas del Partido Conservador. Y apodérese de la política. Y después piensa qué hacer. Pero primero, haga eso. O sea, que Alejandro Ordóñez sería hoy por hoy el jefe de la bancada conservadora en el Congreso. O el presidente hubiera podido ser. Hubiese sido el presidente de la República. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Bueno, ¿quién fue? Hablemos claro. ¿Quién fue el candidato a la vicepresidencia de él? Para que no nos enredemos tanto. Bueno, ahí fue su equivocación. A ver, pues, eso sí me gusta. Nadie cierra la puerta con la que se pueden negociar unas adhesiones importantes. Sí. Se precipitó. Se precipitó y a nombrar a la persona menos indicada. ¿Cómo? ¿Por qué dejar un hijo de David Name? ¿Qué es la corta? David Name, a quien el doctor, el sátrapa, como tú lo llamas, en unas páginas del tiempo, en una columna que escribía. Sí, que me da mucha pena. Lo bautizó como el doctor E, el doctor eléctrico. ¿El doctor qué? Tú empezaste con eléctrico Caribe. Sí, claro. Bueno, eso había una comisión del Senado. ¿Una comisión? ¿Cómo es una comisión? Una comisión del Senado, sí. ¿Comisión? Que cobraban comisiones. ¡Ja, ja, ja, ja! Para... ¡Qué buena esta cosa con este hombre! No, 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 no. Para poder sacar adelante... Sí. ...el sector energético. Sí. Nunca lo sacaron para adelante. Lo sacaron fue para atrás. Bueno, entonces, ¿qué? No, no, no. Te voy a echar dos cuenticos corticos. Corticos porque se está acabando el tiempo. Hubo una cosa que se llamó Termorrío. 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 Termorrío era una cosa de papel, de empresa. Termopapel, pues. Y aquí no pudieron hacer nada porque el senador Enrique Gómez Hurtado hizo un debate en el Congreso de la República. Entonces, resolvieron ese año a Francia y hacer una conciliación allá. 80 millones de dólares fue condenada a Colombia a pagarle a una empresa de papel. El doctor Enrique, yo conocí algo de esa... de todos los manejes de ese... de ese... de ese... de ese... ese acto de corrupción, digamos. De ese torcido. De ese torcido. Y entonces me puso al habla con el procurador. Procurador de ese tiempo, Crispín Villazón de Armas. Crispín. No, Crispín no. Edgardo... Maya Villazón. Maya Villazón. Entonces, duramos reuniones... Ay, ay, ay. Duramos reuniones como hora y media en su despacho. Sí. Y ahí yo le expliqué por qué sí se podía... Él, si usaba su autoridad y su... podía echar eso para atrás. Sí. Y era que si él les habría pliegos de cargos a las personas que estaban haciendo este atraco al Estado, se retiraban. Y así fue el tipo les... les... tal. Y renunciaron a los 80 millones de dólares. Bueno. El otro caso también fue que llegó un viceministro de apellido Rivera. Sí. un Riberita. Un Riberita. A Barranquilla y dijo que las electrificadoras se vendían en 300 millones, 300 mil millones de pesos. Doctor Enrique, mire, hombre, senador, van a vender esta vaina, la van a... No, ellos... ellos llamaban... y yo las puse en regalaciones. Sí. No eran unas ventas, sino unos regalos. Y le dije, esta cosa vale mucho más, hombre. Corelca no es del Estado, Corelca es de los costeños, los costeños tuvieron que aportar todos los meses en el servicio una plata para poder llevar a Corelca a dar un buen servicio a la costa. Entonces, él fue, habló con el ministro Valenzuela, él le dijo que eso era mentira, que era que aquí en Barranquilla había un HP, yo. ¿Ah, sí? Y... Entonces, me llamó y me dijo, mi ministro se puso muy furioso, Salomón, que hoy no sea que está, le dije, cuando eso había era FAS, le dije, ¿usted dónde está? Le dije, ya le estoy mandando, entonces le mandé Libertad, Heraldo y otro periódico que no recuerdo, diario del Caribe, en los que decían que valía 300 mil pesos y que si se lograba vender en esa plata. ¿100 mil millones? 300 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto se vendió el 52.8%? ¿Cuánto? Un billón 200 mil millones de pesos. Y resulta que ¿a dónde están el resto de las acciones que le quedaron al Estado? Eso no se sabe. Como no se sabe nada de la AAA, la AAA era como el 84% que le quedó al municipio. No era distrito cuando eso. Y resulta que ahora no tiene sino como el 14 o 15%. Se robaron esa vaina con la anuencia de varios alcaldes que pasaron durante el recorrido. Uy, santo Dios. Entonces, eso, la corrupción en la costa ha sido rampante, como lo hacen todo el país hoy día. Este es un primer capítulo que hemos hecho hoy aquí con Salomón Melo, quien tuvo el valor civil de Contalia, Colombia, que es lo que pasa con la electricidad en la costa. cómo se electrocutó las finanzas de nuestra costa caribe. Muchas gracias por estar hoy aquí. A usted, William. Gracias.